Hola amigos de Techcetera, hoy estamos con Karen, ella viene de Motorola y nos va a contar un poco sobre lo que hace allá. Hola amigos de Techcetera, soy Karen Ruiz, gerente de producto de Motorola Colombia. Nos encontramos hoy con un nuevo integrante de la familia Motorola One, les estoy hablando de Motorola One Vision. Pero antes de contarles de este nuevo lanzamiento, quisiera que hiciéramos como un recorrido por varios equipos de nuestras familias y de la historia de evolución de Motorola. Fantástico, con eso, todos los que van a comprar y que llegan al punto de venta con esas dudas sobre las diferencias, van a poder aclararlas ahora mismo. Claro que sí, el objetivo es ese, que aclaren todas las dudas que tenemos. Entonces, empiezo por contarles que la familia Motorola One es una nueva familia que nació en octubre del año pasado. El primer integrante es el Motorola One que tengo aquí en mi mano, sosteniéndolo. ¿Y cuál fue la idea y enfoque de esta familia particular? Primero, tener una propuesta de diseño completamente diferente, porque como ustedes ven, nuestra propuesta en las anteriores familias siempre es la cámara circular, en relieve, de manera ubicada central en la parte posterior del teléfono. Pero cuando pasamos a Motorola One, la cámara está a un costado, con líneas más planas y el diseño cambia completamente. Entonces, ese fue el primer punto y el enfoque de la familia, tener una propuesta de diseño diferente, e integrándolo con una alianza con Google, con una interfaz de Android One. Entonces, todos nuestros equipos de la familia Motorola One integran esta versión especial de Android, llamada Android One, que tiene una interfaz mucho más limpia, que no tiene aplicaciones precargadas, solo incluimos nuestras moto experiencias. Entonces, esto siempre va a ser lo que vamos a encontrar en los equipos de la familia Motorola One específicamente, y este como el primer equipo que inició la familia el año pasado. Fantástico. Si vamos a la evolución, tenemos un segundo integrante, que es el Motorola One Vision, que lanzamos la semana pasada. Este equipo ya se ubica en un tir más alto si lo comparamos con Motorola One, el primer integrante. Entonces, no es el reemplazo, este Motorola One Vision no es el reemplazo de Motorola One, es un tir más alto porque estamos integrando el sistema de cámaras más avanzado que hayamos desarrollado a la fecha en Motorola, y la propuesta de formato de pantalla es completamente diferente. Es más larga, ¿cierto? Sí, les estoy hablando de que el formato es 21.9, entonces ustedes me dicen, bueno, ¿qué es formato 21.9? Es precisamente esa relación largo-ancho que tiene el teléfono, entonces es muy alargado, si lo pueden apreciar, entonces es más fácil de manipularlo a una sola mano. ¿Y qué otra particularidad tiene este formato? Primero que somos los únicos y los primeros en apostarle a este tipo de formato, Cinema Vision 21.9, y que este, precisamente, este formato es el que utilizan los generadores de contenido, es decir, las películas que se graban, las series que se graban en Netflix, en YouTube, precisamente la mayoría utilizan este formato 21.9, entonces de ahí sale el concepto de Cinema Vision para aprovechar al máximo todo lo que es cualquier milímetro de pantalla que tengamos para la visualización de contenido. Fantástico. Karen, ¿cuál es el público objetivo? Bueno, nuestro público objetivo con Motorola One Vision específicamente es un público joven que le importa mucho el diseño porque el diseño comunica estatus, comunica actitud, también estamos apuntándole a captar la atención de un público femenino que le guste, pues que se identifique más con esta propuesta de diseño y a esos consumidores nuevos que pertenecen a distintos segmentos que están buscando lo último en tecnología, como son las cámaras y temas de visualización de contenido y experiencia. Fantástico. Una de las preguntas que todo el mundo nos ha hecho es ¿quién debe usar Android One y quién debe usar la versión pura de Android? Bueno, Android One es una versión pura de Android. ¿Por qué? Porque precisamente, si yo comparo la versión regular de Android, si me hablan Android 9.0, Pi, y lo comparo con Android One, la versión más pura es Android One. Bueno, entonces, la versión completa, ¿cierto? Porque la otra es como una versión más reducida, donde el hardware es más modesto y demás. Exacto. Entonces, si yo hablo de Android One, la interfaz es muy limpia. Precisamente, cualquiera que se, por decirlo así, que se monte al bus de Android One no puede personalizar. Esa es la regla número uno. No puede adicionar esas capas de personalización o agregar algunas aplicaciones o precargarlas. Esa es la regla número uno de Android One. Entonces, la interfaz es sumamente limpia. Si lo comparamos con Android Pie 9.0, la versión regular, esa versión sí te deja personalizar y agregar más capas o precargar aplicaciones. Esa sí. Android One, no. Entonces, esa es la primera diferencia. Y los equipos nuestros, de la familia Motorola One, van a tener esa particularidad, que la interfaz es muy limpia. Si yo paso a la familia G nuestra... Que la tenemos acá también. Espectacular, en unos colores increíbles. Así es. ¿Qué tiene diferencia? Bueno, ya, aquí hay un punto primero a resaltar. Y es que para Motorola, la familia G tiene generacionalidad. Es decir, yo hablo de una primera versión, familia G1, pues, primera edición de familia G, G6, G7 y así sucesivamente. Es decir, está relacionada con un tema generacional de familia. Si yo hablo de familia Motorola One, es una familia que no tiene generación. No, no vamos a encontrar un Motorola One 1, Motorola One 2. No, nada de eso. Es un T. Es una familia que no tiene etiquetas de generación precisamente porque nos permite a nosotros más flexibilidad. Es decir, yo puedo adoptar más rápidamente esas tecnologías cambiantes, por ejemplo, en cámara, y responder a esas necesidades del mercado del consumidor de una manera mucho más rápida. Entonces, eso es lo que nos permite Motorola One. Familia, hablando de familia, precisamente porque no está ligada a ese tema generacional. Si yo paso a hablar de familia G7, como ya sabemos, tiene familia G5, G6, G7, hay un tema de generación a cada año. Y la última generación que lanzamos en marzo de este año fue G7, integrada por cuatro equipos. Tenemos aquí entonces desde el hermanito mayor, que es G7 Plus, G7, G7 Power y por último G7 Play. La familia G de Motorola está orientada a un público, un segmento medio. Entonces, ese es el primer punto de diferencia, aparte de la generacionalidad. Si yo comparo con Motorola One, este es un premium más y un tier más alto que familia G. Entonces, ahí ya encontramos también una segunda diferencia. Si entonces me concentro en G7, tenemos precisamente un segmento medio que busca resolver o satisfacer una necesidad específica de ese amplio espectro que tenemos en ese segmento medio. Entonces, hay personas de ese segmento que están buscando un equipo que les resuelva sus necesidades en cámara. Entonces, yo les recomendaría G7 Plus, que es un equipo con un sistema de doble cámara de 12 más 5 megapíxeles que integra un estabilizador óptico en el sensor de cámara. Y esto es un factor diferenciador en el segmento porque, como sabemos, el estabilizador óptico se encuentra en tops de gama en competencias. Es decir, estoy hablando de equipos de más de 2 millones 500, 3 millones de pesos. Entonces, aquí, con Motorola One, encontramos ese tipo de funcionalidades en un segmento medio a un precio muy competitivo porque parte de que el objetivo nuestro con familia G es traer features o explicaciones premium al segmento medio y democratizar tecnología. Entonces, ese es nuestro objetivo con familia G. Por eso tenemos cada uno muy orientado a un punto diferenciador. Entonces, si hablamos de G7 Plus, cámara. Si hablamos de G7, este es un equipo muy orientado a diseño. Tenemos una pantalla de 6 pulgadas con notch, integrando notch. Todos los laterales son en acabados curvos con cristal, corning, gorila, glass y sin desmeditar la cámara, que tiene una cámara de doble lente de 12 más 5 megapíxeles. Entonces, este muy enfocado en diseño, G7. Tercer integrante de la familia Motorola G, la familia Moto G, es el Power. ¿Qué es? Moto G7 Power, Power de potencia, precisamente porque es un equipo que suple la necesidad a esos usuarios que están buscando más potencia, más horas de autonomía, más horas de uso sin tener que estar conectado siempre cargándolo. Este es un equipo que cuenta con una batería de 5000 miliamperios. Estamos hablando de hasta dos días completos de uso en una sola carga y obviamente ese es el factor diferenciador en el segmento potencia y más tiempo de uso. Por último, nuestro equipo que denota la entrada de la familia G7 Play, como ustedes ven, pues es un equipo ya más compacto. Estamos hablando de una pantalla de 5.7 pulgadas y es compacto, pero el procesador que integra es de muy alto rango. Estamos hablando de un Qualcomm 632 de 8 núcleos a 2.0 GHz. Entonces, es compacto, pero es muy rápido, con un desempeño muy alto para aplicaciones, para varias aplicaciones en background, para correr juegos, todo lo que quieran. Eso es. Bueno, última pregunta, pero no menos importante. ¿Cómo es la política de parches de seguridad y actualizaciones de cada uno de estos? Bueno, a nivel general lo voy a hablar por familias porque es la manera más fácil. Si yo hablo de familia G7, cuentan con una versión de Android 9.0, regular. ¿Cuál es la política en cuanto a parches de seguridad? Cada tres meses se entrega una actualización de parches de seguridad durante dos años. Esa es la política de parches de seguridad. Si yo hablo de una familia Motorola One, como tenemos la interfaz Android One, esa entrega de parches de seguridad ya se hace mensual durante tres años. Ok, ¿y cuando hablamos de letras del sistema operativo? ¿De letras? Ajá, como subir de P a Q y cosas así. Listo, entonces, de actualizaciones de sistema operativo. Cuando hablo de actualizaciones para la familia Motorola One, garantizamos dos actualizaciones. Es decir, ustedes compraron Motorola One Vision, por ejemplo, con Android 9.0, se va a actualizar a Android Q y a Android R. Dos actualizaciones de sistema operativo. Si paso a hablar de la familia Moto G7, también fue lanzada con Android 9.0 Pie y se actualizará la siguiente versión, Android Q. Una actualización del sistema operativo, dos actualizaciones en Motorola One. Perfecto, y ya el bonus. El bonus trago. Varios lectores nos decían, oiga, y si yo compro uno que venga con Android One, ¿puedo pasarme a la versión que no es One de Android? No, no es posible. Precisamente, ¿por qué? Porque esa interfaz de Android One ya tiene definido que no hay capas de personalización precargadas. Tú no puedes como reversar o cambiarte o de alguna manera irte para atrás con una versión regular que el, pues, todo lo que es el código fuente y todo donde está montado el despliegue, el sistema operativo cambia. No es posible de Android One a Android 9.0 regular, no. Perfecto, listo, ahí ya tienen sus respuestas y si tienen nuevas preguntas, solamente envíarlas. Gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video.